El 27 de abril de 1995, Luis Roldán Ibáñez es detenido en el aeropuerto de Bangkok. El hombre que tuvo en sus manos el destino de 70.000 guardias civiles, terminaba en manos de la justicia española. Tras casi un año, la fuga tocaba a su fin. Era el punto y final a una de las tramas de corrupción más grandes de la historia de la política española. Gracias por ver el video.